El corazón de ellas algo es pesar Me inspiraste a ser mejor a volar Es un regalo que ni el más rico puede comprar Es el regalo de tu amor mamá Tú que trabajaste sin descanso En nuestra vida has vigilado cada paso Solo podemos agradecer Tu cariño y fuerza para crecer Es tu día especial Nunca las palabras bastarán Para expresar tu amor incondicional Sin complicación Fuiste el mapa que me llevó a Dios Gracias mamá Porque de ti es que yo he aprendido a amar A ver la vida positiva Caminar Sin dejar de soñar Por enseñarme a ser mejor Por darme siempre tu amor Gracias mamá Es un regalo que ni el más rico puede comprar Es el regalo de tu amor mamá Es tu día especial Gracias mamá Nunca las palabras bastarán Para expresar tu amor Para expresar tu amor incondicional 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 Sin dejar de soñar Sin dejar de soñar Por enseñarme a ser mejor Por darme siempre tu amor Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá